Más de 24 millones de pesos deberá cancelar la estación de servicio La 25, ubicada en la calle 25 con carrera cuarta, por tener los surtidores de combustible desajustados en un porcentaje muy superior al margen de tolerancia permitido por el decreto 1521 del 98, sanción que fue confirmada por la Superintendencia de Industria y Comercio en segunda instancia. En la labor de protección al consumidor, la Alcaldía de Cali impuso la multa. Cuando realizó una visita de inspección a dicha estación, los inspectores encontraron que los surtidores estaban por fuera del margen de tolerancia establecido. Según la norma, un consumidor puede recibir hasta 7 pulgadas cúbicas menos por cada 5 galones. En este caso, los inspectores constataron que la estación estaba entregando cantidades muy inferiores que superaban las 15 pulgadas cúbicas. Ante la evidencia, la Alcaldía de Cali sancionó la estación. La decisión fue apelada por el establecimiento y confirmada por la Superintendencia de Industria y Comercio. La superindustria evidenció que se trató de una violación a las obligaciones impuestas por la ley, pues las estaciones de servicio deben mantener en perfecto estado de conservación, funcionamiento y debidamente calibrada en ceros los surtidores de combustible.